Bueno, nos quedamos ayer en que tenemos que ir a algún sitio A ver, un momento las pistas o ideas que tenemos Tenemos que encontrar al replicante este Tenemos que... no tengo sospechosos No, no, este juego es de Steam No, este juego es de Rana de 1997 Lo estoy jugando en Skunk No, 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 lo estoy... es de Skunk, ¿vale? Un juego liberado Abanduari, si lo que hay que hacer Que yo sepa no tiene derecho El Skunk, el Skunk Bueno, ahora mismo no me acuerdo que es donde lo dejamos allá Creo que tenemos que ir a... a interrogar Vamos a poner el Saborío A este hombre lo vamos a poner el Saborío Para que interroga el Saborío Hombre, 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 el Crowell Tú apareces cuando el tema te interesa Vale, vale, un segundillo Espérate que voy a hacer una cosa A ver Ah, verdad, cierto El Rastas hizo papilla al fulano que flotaba Nada, nada Salchicha para ti Tú no te has librado de mi salchicha Vale, bueno, pues saludos, saludos Crowell Espero que te haya ido muy bien este martes Y que termine aún mejor Vale, tenemos que ir a por el tema del Rastas, ¿no? Es cierto Tenemos que investigar el crimen Se ha cargado al gordito A los gorditos nos discriminan ¡Gordofobia! Su número de planta, por favor ¡Gordofobia! Y planta superior ¿Tanéis prejuicio? Vale, pues cogemos al coche Corre, corre, espérate Hay que tener cuidadito Porque yo soy muy malo Con el ratón, ¿eh? Corre, corre, corre ¿Cómo se llama este persona? ¿Cómo se llama este? Este torero No sé cómo se llama este torero Vale, tenemos que ir a las torres Tyrell Como mola, ¿eh? Macoy 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 me la comí Como mola Vanjeli Falta Vanjeli Yo creo que el único derecho Que tienen El trocito ese que suena Hay el trocito nada más ¿Ha dicho? Macoy El test gravitatorios Está en el ala este Piso 66 Esta es la grabación De las cámaras de seguridad Hay una toma bastante buena De la cara de ese hombre ¿Cómo se os coló, chicos? Por 2, 3, 8, 1 Se hizo pasar por un repartidor Comenta Es muy curioso Ya que lo que comentas De los sábados y domingos Con el sensible Es casi como si se tratara De mi propia vida Ya que yo hacía lo mismo Es que, claro No es que yo sea especial Polo Ni que tú seas especial Es que es lo suyo Es lo morón Es como cuando pongo Ciertas canciones Que son a lo mejor Ya más antiguas O tal Pero Esas canciones que pongo O esos temas Le gustaban a todo el mundo Lo que pasa es que De repente Parecía que habían cambiado Los gustos Pero lo que tú y yo Hacíamos Pues era una cosa Quizás intuitiva ¿No? Espontánea Pero que te invitaba Puedo hacerlo Es lo que le faltaba Quizás ¿No? El tema del comentarista Estaba chulo Pero jugar Escuchando el fútbol De verdad Pues Era acojonante Venga Pues Tenemos que ir A la planta 66 Creo Que es lo que ha dicho Eso ¿No? Antes de subir Vamos a ver Si hay alguien Con quien hablar Vamos a hablar Con este Una cosa más Le he dicho Todo lo que sé Detective Tengo trabajo Estos monitores No se vigilan solos Si Es un curro duro El futuro Está jodido El futuro Está jodido En el futuro Tenemos vigilantes De monitores A ver Quiero ver la pista Es Información de gas Lo comprobé Con el ejército Del aire Parece que tus Reps Están involucrados En la masacre Del bus lunar Del mes pasado Llegaron a encontrar El autobús lunar Desapareció En el aire Brian cree Que se estrelló En el kippel Oye Pero Eso no es Lo que hemos Lo que escuchamos Ayer Uno de los empleados De Tyrell Acabó con su gorda cara Esparcida Por todo el maravilloso Edificio de la compañía El sistema de vigilancia De Tyrell Grabó todo el asunto El servicio de seguridad De Tyrell Tendrá el disquet Para ti Cuando llegues allí Sé bueno Asesino Vale Necesitamos Ver lo que hay dentro Venga Vamos A la zona del crimen Coño No hay ascensor ¿Esto qué es? ¿Esto es el ascensor? No Esta es Valdevalor Pero ¿Por dónde hemos entrado? Joder Me ha aparecido aquí De repente Venga Para adentro Venga ¿Cómo? ¿No puedo entrar ¿O qué? Ahora, ahora Jesús He visto cosas peores Pero no mucho peores ¿Ha sacado algo en claro? Que podrías pasarlo Por un colador Joder Otra tema Obviamente Le habían asesinado Con un explosivo Y no lo digo solo Porque estuviese esparcido Por las paredes El cable del detonador Que saqué de su cráneo No dejaba lugar a dudas El asesino era un experto La carga había sido Lo suficientemente grande Como para hacer el trabajo Pero no tan grande Pero no tan grande como para hacer pedazos Las paredes insonorizadas De la habitación flotante Pero me preguntaba Porque el asesino A ver Voy a insistir ¿Si encuentras algo que creas que debo saber? Me encantan los gráficos Este juego me flipa O sea Da el 97 Pero es que va Va estupendamente Es que Yo no Si encuentras algo que creas que debo saber Dímelo No te preocupes No hay nada más Aquí arriba Hay algo O sea Yo creo que Hoy en día Lo hacen para Para Steam O algo parecido Y se tendría igual O sea No No le hace falta nada Vale Aquí Hay un monitor aquí Para ver cosas guays Porque aquí A ver Puedo utilizar No Aquí no se pueden ver Las imágenes Barrete Barrete Vale No Pues vamos a tener que ir O a la comisaría Porque aquí No hay más No hay nada más ¿No? Ah Pues vámonos Corre Corre Maldito Corre Vuelves a llegar tarde Gucha no dijo nada Acerca de trabajar Con un compañero En el culo de un mono Quizá Flaco No Yo estoy siguiendo Mi propio caso Podría estar relacionado Con el asesinato De la Tyrell ¿Has echado un vistazo A la escena del crimen? Sí Es realmente asqueroso Flaco Peor que ver Comer a Gucha Asegúrate De subir en ayunas Pero bueno Si ha subido Es con la machorra Esto Tiene un buen culo Es la verdad Estoy necesito de cariño Venga vámonos Ya he subido ¿Cuántas veces voy a subir? No puedo subir más Ahí Ya hemos oído Que el barrio chino Estos son los animales De Ruth Inter Yo creo que es mejor ir Damos menos vuelta Bueno no sé Vámonos A la comisaría Me he cargado Me he cargado El mendigo Y no se lo he dicho A nadie Me habían comentado Que tenía que decírselo Verdad Cromwell Que teníamos que decírselo A alguien Pero No me dan opción A decirlo Vámonos Ordenador principal Y práctica de tiro Vaya hambre Cromwell 1111 Comentar Sí Pero vamos Video disco de escaneo Una imagen aumentable Encontrada Añadiendo fotografías A la base de datos Del ACI Laboratorio Tyrell Del TestGrav Ah Enrastras El pendiente tenía forma de insecto Yo no sabía mucho de joyas Pero me pareció que era chatarra De esas baratijas que venden en los puestos Y en las tiendas del mercadillo animoide Hazme una copia de eso Vale Vale Es sencillo ¿No? Eso sí Ha sido sencillo ¿Hay un papel o algo? No hay nada No Eso no es nada No es nada Y hay como un papel ¿No? Hay un papel Pero no pone nada A ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? A ver La caja esta Si hay algo Una caja para llevar De las cocinas Kingston Hazme una copia de eso Ya he nombrado Para hacer las cocinas esas Y no me aparece De las cocinas Kingston Y no No Yo creí que teníamos que ir A la cocina santa A ver El cadáver Bueno Bueno El hombrecilio El hombrecilio Madre de Dios mío Vale Yo creo que aquí Ya ni más nada ¿No? Es que tú Vas en la película Y luego juegas esto Y Y es el El trasfase ¿Verdad? De la película Tienen los elementos Narrativos de la película Pero luego Tiene su propia mecánica Y este juego Está también hecho Que puedes vivir solo Con este mundo Pero claro Acompaña la historia De la película Está muy chulo Está muy muy bien Es lo que tiene La aventura gráfica Bien hecha Como la de H. Higer Es lo que yo comentaba El otro día Con H. Higer Pues yo creo que Ya ni más nada ¿No? A ver El arma A ver Si el arma No hay nada En el arma Ni hay animal Ajo Ni hay nada ¿No? Yo creo que Hay el arma Bueno Vale Esto no es El ordenador central Espérate Me he equivocado A ver Es de la derecha Cargando pistas Base de datos Personal Descargando pistas Base de datos Ordenador principal Transferencia completa De pistas Base de datos Vale Y ahora qué Ahora Si me ha dado Mira que está Sospechoso Asesinato Eisenhower Bomba en la fábrica Paradero El cable del detonador Que saqué De su cráneo No dejaba lugar a dudas El asesino Era un experto La carga había sido Lo suficientemente grande Como para hacer el trabajo Pero no tan grande Como para hacer pedazos Las paredes insonorizadas De la habitación flotante Pero me preguntaba Por qué el asesino No se limitó a dispararle Cocinas Kingston ¿Dónde he oído eso antes? El pendiente tenía forma de insecto Yo no sabía mucho de joyas Pero me pareció que era chatarra De esas baratijas que venden en los puestos Y en las tiendas del mercadillo animoide Vale Pues No he metido nada ¿Dónde he oído eso antes? Vale, vale, vale Ya está Vámonos Ya pues A ver si se ha activado Yo paso de Me he pasado otra vez por el La sala de tío A ver voy Calabazos Calabazos no Le chequería Y bueno Y este tío que hace aquí Todo el rato En la cárcel ¿Qué ha hecho? ¿Me van a dejar salir? No soy yo el que toma Las decisiones Supongo que me ha llegado La hora de soportar La cruz de la causa ¿Qué coño sería este tío? Bueno, ¿y al fondo hay algo? No, no hay nada Vámonos Quería hablar con el comisario Calabazos Bueno, con el que está sustituyendo al comisario Corre, 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 corre Teniente Yo disparé a un tipo En el barrio chino ¿Y tú qué? Maldita sea ¿Qué me estás contando? Yo no necesito esto hoy Escuche Estoy tratando de hacer lo correcto Podría haber dejado que el tipo se pudriera Me vas a tener que pagar esta, McCoy Cramwell 111 Voy a tener que pedir algunos favores Comenta Ahora lo va a alargar Debería haber pensado que lo harían Eso no quiere decir que tu culo esté a salvo conmigo, McCoy Deberías haber informado a alguien en asuntos internos Pero tú y yo conocemos la cruda realidad ¿Es eso cierto? No puedes ir por ahí encerrando civiles Escucha, McCoy Yo sé cómo es la calle Es fácil para un Blade Runner cruzar la línea Si haces bien tu trabajo, tienes una larga carrera por delante Pero jódela otra vez y... Puedo apañármelas Más te vale Piérdete Los dos tenemos trabajo que hacer Jod Jod, tío, jod Es como la forma de hablar Son eufemismos No puedes ir encerrando gente por ahí Eso quiere decir que no la puedes reventar la cabeza Que tú no has... Tú nunca has sido policía Tú nunca has sido... Odenador principal y práctica de tiro Tú nunca has sido Archancha O ha sido policía autonómico A conocer las corruptelas Las corruptelas Laboratorio 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 Ah, laboratorio, verdad El cablecillo Laboratorio Tú no has sido mozo Mozo de la escuadra Eso a mí me recuerda a eso A alguien que limpia... No, no puedo hablar No tengo nada que entregar Y el cablecillo del explosivo Pues no, no tengo nada Vámonos Pues yo creo que le tenemos que dar... El detonador Vámonos Corre, corre Normal es funcionario Se han activado las cocinas, ¿no? Mercadillo Estará desayunando Animales Barrio chino Oye, pero las cocinas Kingston esas no se activan Se ha activado el mercadillo Para el tema del zarcillo ¡El zarcillo! Oh, qué musicón Espérate, me voy a hablar con él ¿Sabes quién comercia con insectos por aquí? Tú no quieres insectos No son buena compañía Pero los peces sí son buena compañía Tengo cualquier tipo de pez que quieras Pez volador, dorado, miniatura de peces vela Muy simpático No, gracias Yo tengo un perro en casa Los peces son tan buenos como los perros No, mi perro es como un tesoro De verdad, entonces estarás por la uno Volvamos a los insectos Es un asunto del perro Sí, está con luces de neón Al final del mercadillo animote ¿Ves aquel letrero verde? Inténtalo ayer Que tengas buena suerte con tu perro, amigo Que siga tan saludable Perro Con tu perro, amigo Que ha rido, perro La madre de Rusia Espérate Me ha dicho que es allí al final Pero yo me voy a meter aquí Porque quiero Quiero investigar esta zona Chulada, eh, que chulo Esto parece los mercadillos de la 80 En la zona de playa Vamos a hablar con él Dos minutos Ese es el tiempo que le doy a la gente Que entra de la calle Así venderás mucho, ¿no? No me gustan los curiosos Me gusta la gente que sabe lo que quiere Y que no le importa pagar por ello ¿Qué es lo más caro que tienes aquí? El valor es una noción relativa Lo que para ti es importante Para mí puede ser insignificante Y viceversa Todo lo que hay aquí está garantizado Solo servimos lo mejor Y lo más auténtico No podemos entrar, ¿no? A ver, vamos a gastar el diálogo con él Déjame que te diga una cosa Quizá pueda impresionarte Todos mis papeleos están en orden No importa De todas formas, yo no leo ¿Cómo te llamas? Hizo Dices que todo lo que hay aquí es de gran calidad También va por tu querido Spencer Grigorian Lo vi hace un rato Me compró unos guantes de becerro Dijo que le gustaba la jardinería ¿De piel de becerro? Piel de becerro falsa Grigorian dijo que te habían echado de cerro Por tener inclinaciones violentas Quienquiera que sea ese Grigorian está mintiendo También dijo que eras un psicópata Que debería estar en cerro Y yo estoy muy de acuerdo con él ¿No desearías que me importase un pimiento lo que piensas? Yo sí que puedo hacer que te importe una mierda Déjame que te dé un consejito, detective No te metas en mi negocio Y lo más importante Sal de mi vista Con solo una videollamada Puedo mandarte a tomar por culo al mundo exterior El resto de tu carrera ¿Habrá esa manera otra vez? Y te la ganarás Quizá te interese esta cámara Hace 100 años era un objeto muy codiciado Muchas familias se hicieron fotos con esta cámara Yo ya he visto suficientes fotos ¿Alguna vez has visto esta? ¿Has sacado la pistola? Vamos a ver lo que hay por aquí Pero bueno, pero La cámara de fotos Un papeloide Toda la basura que hay en el suelo La cojo yo, ¿o qué? ¿Se debería llamar recogedor de basura? ¿Habrá poder dispararle eso? 14 que lata A ver Vete, vete ¿Hemos terminado con esto? Yo no sé por qué esta tienda era importante Pero a dar la casualidad De que he venido para acá A ver, por aquí ni nada No puedo entrar ¿Esto qué es? No, no, ni nada Vámonos Un segundo, un segundo idea A ver Vachina ¿Es una foto? Tendremos que mirar la máquina ¿Foto de McCoy? ¡Qué pringado ahora es! McCoy Ahora es un pringado Vámonos ¿Esta placa te dice algo? ¿Coño? ¿Hay algo más por aquí? No, no ¿Esta placa te dice algo? Hay que estar Tengo un par de preguntas para ti, capitán A la primera invita a la casa Las demás las pagas tú Si quieres charlar, alquílate una puta Esto no es un club social Uy, 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 uy Las putas son muy caras Pome una copa Solo una Una, pero cargadita Ya está, esa es el diálogo Solo bebe y bebe A ver Otra copa Solo una Una, pero cargadita Cargadita Acabaremos borracho No creo yo, ¿no? Pome una copa Solo una Una, pero cargadita Venga, hasta cinco Pome una copa Cuatro Pome una Una, pero cargadita No, no pasa nada Ni está borracho siquiera A ver, con este no podemos hablar No se puede hablar No se puede hablar No se puede hacer nada Eh Un segundito Vale, vámonos, vámonos ¿Y eso que hago en el civil? Tengo un tricornio Pasa, pasa Mamá Isabela está preparando algo que resucita a los muertos McCoy, BPN ¿Puedo hacerte un par de preguntas? Una pregunta siempre necesito una respuesta Ese potaje tiene buena pinta Esto te va a sentar muy bien Y cuesta solo treinta chingén Te dará tanto galbo a la embarga Y las chicas se volverán locas por tu hueso Madre mía, tómate tres, tómate tres Menudo espectro te tiene La cubana ¿Ah, qué? No señor Nada de envío a ese tipo No se le ha enviado nada desde hace un mes Está atrasado en su pago Nada durante un mes, eh Por lo menos Nada hasta que pague Seguramente tendrá problemas para cobrarle Porque está muerto Pero, ¿y este qué restaurante es? Ah, está la cocina Kingston Me cago la mano ¿Trabaja para usted? No, pero ojalá lo conociese Ese tío está muy bueno Estaba inotizado por sus pachotas Un pincelado ¿Cuándo? ¿Cuándo? Qué barbaridad Vamos a insistir Gracias por su tiempo Gracias por su tiempo Pues ya hemos gastado todo Vale, con esta no tenemos posibilidades Ni con esta Ni con esta Corre, corre Jaukes A ver ¿Se puede hablar con alguien? ¡Uy, hostia! Hizo Lo que sea Has estado ocupado, eh Estaré libre en menos de una Mato la Cristal ¿Van a pagar la fianza a tus amiguitos pellejudos? El palizón calabada Quizás tenga amigos en puestos importantes ¿Ah, sí? Y si mi tía tuviera pelota Sería mi tío ¿Qué estás haciendo aquí, flaco? Yo iba a preguntarte lo mismo He estado siguiendo a este hombrecito una semana Él cree que es muy listo Es testigo material en un caso en el que estoy trabajando De hecho, tu mejor amigo es un replicante ¿No es así? El tipo grande de las trenzas rastas ¿Cómo se llama? ¿Alucinas a menudo? Está bien Ya me lo dirás muy pronto A partir de ahora yo puedo manejarlo, flaco ¿Por qué no te compras un pirulí o cualquier otra cosa para chupar? Muy lista Pero no estaba tratando de serlo ¿Pero ha hablado con Macoy a casi 20 metros? ¿O lo he soñado? Porque ha llamado flaco ¿Se llama flaco a cualquiera? No somos especiales No nos quieren No nos quieren A ver ¿Llevas un 45 debajo del abrigo o es que te alegras de verme? ¿Cómo? Tienes buena vista Debe serlo Mis ojos son los únicos órganos que sobrevivieron intactos a las guerras fobos Ray McCoy Detector de replicantes Un Blade Runner, eh Vale, pues muy bien ¿Cómo es que nunca oí hablar de ti? Acaban de asignarme Sí, soy más o menos colega de Dave Holden ¿Cómo lo lleva? Digamos que se pondrá bien Ese pellejudo debía de ser jodidamente rápido si le hizo eso a Dave Él es el mejor en su trabajo Volverá a trabajar pronto Vale, bueno, bueno Vamos a gastar ¿Tienes algo de munición decente para mi pipa? ¿Te refieres a material del bueno? Porque sé que las pelotillas de papel hechas con la revista policial no hacen demasiado efecto No en los tiempos que corren ¿Apudo mejorar mi arma? No creo, no Si quieres derribar a un pellejudo, necesitarás algo más de vestuario Tengo algunos cargadores por aquí en alguna parte Si tienes chingens Vale, me lo llevo Sí, pero así por la buena Si lo quieres hacer en calidad de Blade Runner Tendrás que hacer tus propias indagaciones No, no entiendo Si lo quieres hacer en calidad de Blade Runner Tendrás que hacer tus propias indagaciones Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que vaya por la tienda cogiendo lo que me dé la gana o qué? Pues vale, pues yo voy a coger todo lo que pueda Voy a aramblar con todo A ver Jesús Jesús ¿Eso es el nombre del arma o qué? ¿Os ha caído un blasfemo? ¿Qué blasfemo? Ahora al infierno vas a ir Vale, pero ya está, ¿no? No puedo hacer más nada Me han dado el arma O sea, me han dado la mejora esta Tampoco es una mejora ¿Dónde está esa munición? Supongo yo que es automático Sospechoso Oye, estos menús no son un poco redundantes Y esto de adelante y atrás Es para ir por Bueno, o sea, para utilizarlo con un Mando Vale, bueno, pues venga Ya está Vámonos fuera Bueno, un momento y la foto Es verdad que tenemos que verla en un visor No, pues vamos a seguir Echeando la calle Oye, que Que chulo, eh Que chulo está todo Igual que en la película Hostia, se me ha dado la vuelta Al tema este Otra vez tengo que ir por aquí Cerrado Interesante Esta ¿Has matado a alguien ya? Coño Pero esta es el cojono No habla conmigo Esta no es Si, si, esta Pero Interesante Pero ¿Qué viene por aquí? ¿El cojo y se va? Si Que me he cargado a alguien A lo mejor debería de cargarme a otro Vámonos Porque por aquí abajo no podemos Aquí ya no nos hemos metido Vamos Vamos por aquí Pues seguramente Vale, tenemos que hablar con Con la pendiente ¿Puedes echarle un vistazo a esto? Ah, la libélula ¿Libélula? Sí Una anisóxera Es una libélula tardía De las tierras bajas De América Latina ¿Vendes joyas con forma de libélula? Los objetos como este son poco frecuentes Muy raros, señor Normalmente forman parte de una colección Son de gente que tiene mucho dinero Como para comprar una colección entera Es más de lo que me puedo permitir Inténtelo en el círculo de Hawker Quizá sepa algo Con un poco de suerte quizá lo encuentre Si formo parte de una colección También estoy buscando a las otras piezas Hagamos un trato Yo averiguaré dónde conseguir joyas En forma de libélula ¿Quiere comprar una pieza Para una amiga especial? Comenta No, no Estoy esperando a jugarlo contigo O lo probaré un poco antes Pero a ver si echamos una partidilla A los juegos del voleibol Porque de paso lo que voy a hacer Ese mismo día Para ver los juegos de voleibol que hay El Beach Volley De Amstead me encantó ¿Te acuerdas del Beach Volley? No me han tirado que Un momentillo Me ha dicho que Hostia, por cierto Vamos a ponernos Arisco Vamos a ponernos arisco No, vamos a ponernos un poco capullín Educado Venga, educado Lo probaré mañana ¿Te acuerdas de alguna serpiente, amigo? Hoy no, gracias Necesito preguntarte algo Seguramente el de PLA tiene un... Beach Volley ¿Por qué no se va por ahí a arrestar criminales? Tata, eh, asquerogal Es indeseable de Bob Bob es dueño de una tienda de armas calle arriba Está loco, totalmente loco Tiene especial gusto por fastidiar a todos los vendedores de por aquí No puedo iría por un sándwich Yo lo que quiero jugar con... Es... Al que me dijiste A este que es el cooperativo Porque mola mucho, eh Ese sí me ha gustado mucho Ese que te ha hecho por una española Tiene muy buena pinta Yo el de bolivar No lo he comprado más que nada A un Epic Podría presentarlo la semana que viene ¿Lo probé contigo? ¿Contigo lo probé? ¿Lo probé contigo? Me ha dicho que pruebe en el círculo de no sé qué Pero yo creo que ya lo hemos hecho, ¿no? El círculo es eso Que... Podría presentarlo la semana que viene Y podemos iniciar Que mola A cierto En el círculo de no sé qué Pero... El bar china ¿A qué la izquierda me puedo matar? No, no Solo Pues yo creo que ya lo he visitado todo Yo creo que lo he visitado todo Sí, vamos con la luna Comenta Sí, podemos jugarlo el lunes en cooperativo No, pero también si quieres Creo que te he dicho que vayas con el de la tienda de armas Creo que te ha dicho que vayas con el de la tienda de armas Sí, pero ya he hecho eso Yo creo que ya lo he hecho Ya Comenta Que los fastidia a todos Bueno, me has dado ese diálogo A lo mejor me dice algo nuevo Gracias por su tiempo No, quiero decir que Paul, que puedas presentarlo si quieres el lunes Y el mismo lunes Pues después de que tú lo presentes Y tú digas Pues mira, pues este juego me mola Por esto y por esto Para que lo explique yo Porque entonces sería copiarte a ti Porque me lo explicaste tú Y se me ha quedado un poco de que va el tema Pero yo no he jugado a fondo Yo sería tu partner Tu compañero Gracias por su tiempo No, no me dice nada nuevo Ya, ya lo hemos hecho Ya lo hemos hecho Es que como he dado la vuelta Vale, pues nos vamos a ir a mirar la foto Porque ya en la tienda no hay nada Y aquí abajo tampoco hay nada Bueno, pues No sé lo que me ha dicho esta tía No me he enterado bien ¿No te has enterado, Crowell? Lo que ha dicho esta Que ella buscaba gente que hacía Un hombre tan guapo como usted Debe tener una mujer, ¿no? A mi chica solo le interesa la comida No, más joyas Pero vichete ¿Por qué? ¿Qué me ha dado? ¿Sabes algo de joyas en forma de libélula Como la que había enseñado antes? No, pero vamos Leerá en las pistas Sí, vuelva dentro de un rato A lo mejor tengo alguna novedad Vale, vale No, hay que volver aquí más tarde Sí, vamos a mirar las pistas Un momento Eso que te decía, Paul Que eso que siquiera lo puedes presentar Y luego podemos echar una partidilla Y empezar ahí Si queda en la serie O la serie O lo que sea Porque también lo podemos jugar Un rato en directo Y otro rato por fuera Cuando a ti tú puedas Y te apetezca Pero un juego De buena pinta, ¿eh? Bueno, me dijiste Que tenía que jugar Ante el yo Para cogerle Un poco el vicio ¿Por qué no se va por ahí A arrestar criminales? Como a ese indeseable De Vox Es dueño de una tienda De armas calle arriba Está loco Totalmente loco Sí Una anisóptera Es una libélula tardía De las tierras bajas De América Latina Los objetos como este Son poco frecuentes Muy raros Sí Juguemos en directo Totalmente forman parte De una colección Si no puedes jugarlo Solo no importa Voy explicándote mientras jugamos Inténtalo en el círculo de Hawker Quizás sepa algo El círculo de Hawker Yo creo que es la tienda esa De diamantes Sí, claro, Paul Sí Un más Y luego Alguien si quiere unir ¿No? Se puede unir Que si Alguien del reto Le apetece Vale, pues venga Vámonos de aquí Que yo creo que ya hemos hecho todo Oye, me está No había terminado el diálogo Me ha dado la pulsera para el perrete Esperamos que ¿Es algo de joyas en forma de libélula Como la que te he enseñado antes? No, señor Mi amigo pregunta por mí Sí Vuelva dentro de un rato A lo mejor tengo alguna novedad Sí, pero A eso le hemos molado Makoy aprovecha El tiempo pasa A todo el mundo Corre Bueno, venga Nos vamos a casa Vamos al perrete Estaba sin pistas Merodear por el círculo de Hawker Había sido una pérdida de tiempo No tenía nada que conectase a Izo Con el asesinato de Aishan Pero si los replicantes Se habían cargado Un científico de la Tyrell Quizás fueran a por otro Y los subcontratistas De la cadena de ADN No tenían las medidas de Tyrell Para protegerlos Este Makoy está zumbado perdido Está hablando solo Vale, vamos Ah, y se activa esto que es Cadena de ADN Vale, luego lo visitamos Mercadillo de Nemoide Vamos Vamos a ver si la cadena esa que nos da para el terrete Miramos la foto de paso Se supone que me he mejorado el arma ¿El arma ha cambiado? No Yo no lo veo diferente Supongo yo que sí Que ha cambiado el arma Corre, corre Macoy Maldito Macoy Que el hombre va Ale Apartamentoide Comenta Macoy 88F 88 Gracias Mmm Comenta Ahora son cuatro triángulos El perro del mundo entero Gramo el 1111 Sí Comenta Bueno, chica Antes eran tres No hace nada, ¿no? Con la pulserita Para hacer el tema 42381 Comenta Me voy Chicos, nos vemos Oye, pues muchas gracias por pasarte por aquí, Paul Y nada Cuando quiera, pásate Que te vaya muy bien el resto de día Y que aprovecha, hombre Que sea rentable Que sea rentable En la vida Gramo el 1111 Hasta luego Comenta Hasta luego ¿Dónde está la foto nueva? Está, ¿no? Está El círculo de Hawker Esta es la foto absurda que me han hecho a mí A ver la cara de gilipocha que tengo No sé yo si esta foto tendrá algo interesante ¿Va aquí en el suelo? ¿Hay algo? ¿Eso qué es? Nada No hay nada, ¿no? Me parece a mí que no hay nada Y allá al fondo No tiene mucho sentido Investigar esta foto Pero bueno A ver, ahí hay alguien, ¿no? Que tiene la misma gabardina Que Makoy Y este tío Es un ruso Sarno Sosanagar Nada, nada Esta foto no tiene chicha A ver, alcantarilla Habrá que mirar, ¿no? ¿Te imaginas que al final del juego Depende de esta foto? Bueno, venga Vamos a pasar a esta foto Bar China Bar China A ver A la moza Oh A la moza Las maratrices Bueno, tiene un rostro un poco Bueno Oh Chío, vaya carito, ¿eh? O sea, cualquiera Hay que echarle valor, ¿eh? Joder, vaya cara Me parece un anuncio de compresa De hoy en día A este malvado villano Ese tipo seguro que pasa por aquí Hazme una copia de eso ¿Te sientes humida? Anuncio masqueroso Y repugnante Los anuncios de Profilásticos Y de Y de Y de compresa Y Es horrible, vamos Igual que el de La píldora de día después Si has tenido un fallo Ahora lo puedes solucionar Matándolo Recupera tu vida Matando A tu hijo No sabía que existían Los condones Son anuncios repugnantes Coño, como Uno Hay un anuncio Ahora El otro día lo vi O sea, el otro día ayer Que te habla directamente Una mujer Cagando No sé qué coño está haciendo Y te hablan Pero bueno, esto que Estás comiendo ahí Y dice Sí, sí Reblandecen Las haces Joder, digo yo Me cago en la leche Hasta la publicidad Hoy en día Es dura Es dura Pues yo creo que ya no hay Más nada Que ver ¿No? A ver el suelo No hay nada Nada más que la cara ¿No? El tío Que hay algo brillando ahí Pero no sé qué Nada Nada Pues yo creo que aquí Ya ni más nada ¿No? Aquí Yo ya le he dado ahí Yo creo que ya No hay nada De nada Vale, hemos mirado Aquí no he encontrado Ni una pista Pero es que aquí Bar China Es que aquí Tiene que haber Algo más Aparte del careto Aquí A ver, eso Eso cae La cafetera Y dentro de esta cosa No hay nada ¿No? Cramwell 1111 Comenta A lo mejor Ahora puedes Preguntarle Al del bar Por el fulano ese Pues seguramente Pero me gustaría Ver si En la otra foto Hay Seguramente Porque tampoco Tenemos muchas más Océanas Pero sí que podemos Ir a La cadena De ADN Hola Perrete Hola Perrete 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 Aquí tienes Es hora De cenar Muy bien Sería guay Que si no La data Comer en todo el juego Se muera Ahora algo Antes de ir Este trocito Es el único Creo Y un poquito Más De 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 Las canciones De Bad Jenny De la película Y tampoco Creo yo Que A este Trucillo Nomás Porque me parece Muy raro Que si tuvieran Acceso A A La banda Sonora No la hayan Utilizado Su número De planta Por favor A muerte Bueno Venga Vámonos A lo De la cadena De ADN Que eso Lo hemos desbloqueado Estoy gritando Mucho Avance Saturno El micrófono Me da un coraje Eso Vamos Decker Macoy Macoy Decker Decker Macoy ¿Por qué le digo Decker? A ver Vámonos Para aquí Oye Y esto Esto es Mercadio Nimoide Esto Los animales De Rucis Vamos Vamos Hay Quieto Quieto Ahí Quieto Ahí Quieto Ahí Quieto Ahí Por aquí, por aquí, por aquí, vale Un mundo exterior le ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo y un infinito oportunidades Eso, eh Vale, vale, vamos a entrar aquí Es que es todo muy gracioso, parece un juego más de Mortal Kombat que Brave Runner Es todo muy gracioso Hacele entregas Policía, tengo que hacerte un par de preguntas Hablar, hablar, espérale, tú no quita el tiempo, ocupado, ocupado Marcos Aysanduller está muerto De acuerdo, hablemos rápido, rápido, que quelel Oh, eh, vamos a cambiar de tema, ¿no? ¿Tenías mucha relación con Aysanduller? Aysanduller, no, no, no tiempo para él, no ir al laboratorio Aysanduller hace pruebas de gravedad del mundo exterior Chut trabaja con órganos importantes Centro visual ¿Ven? Marcos está muerto Chut trabaja el duro Toda noche, todo día No palal, no descanso No olas extraordinarias ¿Te has enterado de lo que te he dicho? ¿Tu tiempo más importante? Chut trabaja el duro Aysanduller muerto Molalli puede estar también Tú, persiguiendo fantasmas ¿Moralli? Chut cenar con Molalli todas las noches sin faltar A veces comida china, a veces india, a veces casela A veces huvil y comer con gemelos ¿Moralli no ha venido? ¿Lo has llamado? Yo ya mal Yo golpea el puerta hace 10 minutos Puerta celada No le es puesta ¿De dónde es el tú? ¿Qué? Nada, nada Esto parece que lo ha doblado Familia de Antonio Zores Está muy gracioso Cuéntame una cosa Poli, ¿está el soldo o qué? Muy ocupado Ojos, no es pelal por nada Cuéntame una cosa Poli, ¿está el soldo o qué? Muy ocupado Ojos, no es pelal por nada No me ha dado muchos datos, ¿no? A ver, ¿por qué me ha dado? ¿Tu tiempo más importante? ¡Hijete de prechera! ¡Hijete de prechera! Aysanduller muerto Molalli, puede estar también Tú, persiguiendo fantasmas Yo cenar con Molalli Todas noches sin faltar A veces comida china A veces india A veces casela A veces subil Y comer con gemelos Yo ya mal Yo golpea el puerta hace 10 minutos Puerta celada No le es puesta Comenta Te acompaño en breve Buenas, buenas, gente Buenas, buenas, abuelo ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha ido el día? Un segundito, abuelo Que no te para escapar Ahí ya va Una salchichita para El abuelo Multimedia Que espero que te haya ido muy bien hoy Y que sea estupendo El martes de hoy Venga Pues A ver ¿Puedo ir a más sitio? Dice subil Hay que subil Es muy gracioso El doblaje de este juego Es lo único que a mí me Coño, no puedo salir Ah, vale, que es para arriba Es lo único que a mí me desentona Porque claro, la película es seria Blair Rana Es una película seria No tiene Aparte de algún Pequeño Chascarrillo Medio Tontorron No tiene Chistes Ninguno Es una película Reflexiva Pretenciosa Hostia, pero si está aquí El chino Chinovallo Soca Un puñetero consejo ¿O qué? Pero bueno Y ese que hace Siempre que estoy yo por aquí ¿Me está vigilando? ¿Sabes que soy un robot? ¿Un roboto? Vale Toca Dermodesk Sin diseño Vamos a ver Es lo único Es que el juego Está en tono de comedia Pues macho Qué cosa machunga Ahí está, ¿no? Reconocí el logotipo del sobre Con seguridad Era de la tienda De animales de Runciter Pero no esperaba Encontrar cientos De chingens dentro No sabía para lo que era El dinero Pero me apostaba El cuello A que aquello No aparecía En los libros De contabilidad de Runciter Oh, un poco vale Bueno, malo Se puede apagar La mitad del espacio Estaba ordenada La otra mitad Era un caos Los inquilinos Debían ser La más extraña De las parejas Aquí Aquí hay algo más Hola, Luzer Hola, Lanz No tenéis mensajes nuevos Pero hay un mensaje grabado ¿Queréis escuchar el mensaje grabado otra vez? Sí Por supuesto Hola, soy JF Sebastian Espero que estéis bien He intentado hablar con el doctor Tyrell Sobre, bueno, sobre vuestra reincorporación Recontratación Pero todavía No he podido ponerme en contacto Ya sabes el carácter que tiene Y lo buen cliente que es No tengo ni idea de qué pasó entre vosotros Pero sigo intentándolo Si queréis que nos veamos Todavía estoy en el Bradbury Estaré aquí toda la noche Mensaje grabado automáticamente Para borrarlo Introduzca el número de seguridad Por favor Ahora mismo no Gracias En Sinovel El placer es todo nuestro Vale Una preguntilla A ver si os acordáis vosotros Porque yo Blair Ranner La he visto muchas veces Pero No me quedo con los nombres A veces Esto Esta historia Que se desarrolla Antes de lo que pasó Con el primer Con la película Blair Ranner O durante Es que claro Aparecen personajes Como el compañero De De Harrison Fox Que no me acuerdo Como se llama Yo creía Que era algo de attacker Pero bueno Ya estoy en duda Es más coí Harrison Fox No es la misma historia Yo creo que no es la misma historia Es una especie de historia paralela El videófono Era uno de los viejos inventos Porque aparece El aparato electrónico Que todavía se fabricaba En este continente Es México Para ser exactos No me extrañaba Que el maldito cacharro No funcionase El que diseñaba El cerebro Me parece ¿No? Ese que tenía en su casa Un montón de robots El J. Sebastian Que Blair Ranner Está muy chula Pero No desarrolla Ese universo Que tampoco hace falta La verdad Porque está bien plasmado Tampoco Necesita más información Pero La Dos mil años más tarde ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Hostia! Ya es la sexta vez Por favor Ya Va a explotar Venga ¿Será que le tengo Hacerlo más rápido? ¡Corre! ¡Corre! Corre, 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 corre Corre, 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 corre Aguanta, una ambulancia está en camino Debes avisar a los gemelos Allí arriba, escaleras arriba ¿Los gemelos? ¿Ellos te hicieron esto? No, un hombre alto, un rasta El que puso la bomba y otro más Con barba, ojos penetrantes ¿Qué querían? Información sobre ADN Que Dios me perdone, pero se la dio Les hablé de los gemelos No dispare McCoy, detector de REVS BR61661 ¿Qué sabes de esto? Tenemos a un hombre que ha sido víctima de una explosión Se llama, bueno, se llamaba Moray Me estaba dando una descripción de los dos tipos que hicieron esto, pero la palmó ¿Sí? ¿Pellejudos? ¿O es que simplemente estaba en el lugar adecuado y en el momento indebido? Ya casi los tengo, oficial Estoy muy cerca Pero no tengo demasiado tiempo ¿Por qué lo dices? ¿Puede ser acabar con ellos? Hazme un favor y acaba con esos REVS, ¿vale? Ya va siendo hora de que eliminemos a esos ilegales de nuestras calles Me encantaría Aquí 32, sector 3 Informando sobre un homicidio Un posible acto de terrorismo Ah, ya podemos Vamos a gastar el diálogo con este Ah, no puedo hacer nada Si puedo Ah, con este no se puede hablar Que no se quede nada No ha quedado nada, detective No podemos entrar Vamos para arriba Otra vez No hay nadie No es porque aquí ya ni más nada Ya lo hemos averiguado todo Me están diciendo Me está diciendo Que suba Coja el sobre con dinero Y escuche los mensajes Para activar seguramente la nueva localización Pero Bueno, pues vamos a este No podemos hacer nada con él ¿Tienes algo por ahí con lo que podamos taparlo? No, nada Los forenses no han dejado nada Los forenses ¿De qué me hablas, poli? Poli malo Vale, pues venga, vámonos Corre, corre, corre A ver, no se ha activado nada nuevo, ¿no? ¿Dónde me dijo que iba a estar el amigo? Me dice Voy a estar toda la noche No sé de dónde Vamos Sí, pero no se ha activado Venga, el Bradbury Pero a lo mejor está aquí en el círculo animoide Y le preguntamos En el bar china Primero vamos a ver Si está Si está ya averiguado algo Que le gustó Hostia, no está, ¿no? Si está ¿O no está? Si está, si está ¿Sabes algo de joyas en forma de libélula Como la que te he enseñado antes? No, señor Mi amigo pregunta por mí Sí Vuelva dentro de un rato A lo mejor tengo alguna novedad Vale, pues venga Vamos por aquí Bueno, a ver si hay algo Que se llame Bradbury Porque no me he dado No he estado muy atento A ver si había algo que se llama Bradbury Voy a hablar con esta otra vez Gracias por su tiempo Vale, pues nena Venga, hablamos con Este O esta O lo que sea Vale, pues este no tiene más diálogo Pero cargadito Cramwell 1111 Comenta Esa canción Es también De la película Ah, sí Pero no de Vangeli, ¿verdad? Vangeli ahí No te van a cagar Corre Maldito Cramwell 1111 Comenta No 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 podemos A ver, ¿podemos dispararle algo? ¿Aquí se le puede disparar? Uy, macho Eso es más malo Soy Joder ¿No puedo entrar? Sí, ¿no? No puedo entrar, coño Hostia Hostia Leche Me quedaba todo esto por descubrir Espérate, a ver ¿Puedo dispararle algo? A poco me he investigado Aquí hay algo No hay nada Había montones de rifles Del mundo Granadas Explosivos Reyes La pistola buena Hizo No era un traficante De armas cualquiera Sino un pez gordo Eran las armas Que los replicantes renegados Buscarían Para poder sobrevivir En la gran ciudad Espérate Antes de bajar Vamos a mirar bien Que no me deje Nada, ¿no? Espérate Las pistas Entrevista No Un hombre alto Un rasta El que puso la bomba Y otro más Con barba Ojos penetrantes Información sobre ADN Que Dios me perdone Pero se la dio Había montones de rifles Del mundo exterior Vale Vamos a averiguar Todo Esto tiene una pinta Se ve Una especie De De galería De tiros Aquí me van Me van a dar Un palizón Gran vuel 1, 1, 1, 1 Comenta Graba Sí, vamos a grabar Vamos a grabar Hostia Vamos a grabar Vamos a grabar Venga, otra Por si Se nos escapa algo Porque digo yo Que El mendiguillo Ese que nos hemos cargado Al principio Nos la podemos A ver No puedo pasar A ver si hay algo aquí A lo que le pueda Disparar Porque no puedo Eso es Imposible Porque hablo así Es todo Tóxico Está Tóxico La cosa No puedo pasar Seguramente Habrá que dispararle Algo O en otra zona Eso es Imposible 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 Oide Vale No puedo Hacer nada Ahora Por aquí No se puede Hacer nada Y en algún momento Tendremos que Volver por aquí Hostia Que una escalera Corre 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 Macoy Corre Macoy Menuda Cabardina Te gastas Hostia Podemos entrar Por aquí Que interesante Santoide Vale Por aquí Creo que Llegamos A la tienda De animales No podemos Hacer más Nada Por aquí No Bradbury A lo mejor Si bajo En mi apartamento Puedo Llegar Al Bradbury Gracias Por su tiempo Gracias Por su tiempo Bueno Pues Vamos Vamos A ir A mi apartamento Que puedo Bajar A calle Grabamos Allí Porque Tiene que Hablar mal ¿No? Perdón Segundito Perdón Segundito Amigo De hizo Hola Soy J.F. Sebastián Espero que estéis bien He intentado hablar Con el doctor Tyrell Sobre Bueno Sobre vuestra Reincorporación Recontratación Pero todavía No he podido Ponerme en contacto Con él Ya sabes El carácter que tiene Y lo buen cliente que es No tengo ni idea De qué paso entre vosotros Pero sigo intentándolo Si queréis que nos veamos Todavía estoy en el Bradbury Estaré aquí toda la noche Reconocí el logotipo Del sobre Con seguridad Era de la tienda De animales De Rumpi Pero no esperaba Encontrar Cientos de chicas No sabía para lo que era El diablo Pero me apostaba El cuello A que aquello No aparecía En los libros De contabilidad De Rumpi Vamos Un momento De tienda de animales Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Pero vamos a terminar Yendo Terminar Quiero decir Vamos a intentar Ver si podemos entrar Cerrado No O vaya Corre 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 Maldito Corre 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 Maldito Vámonos Tomasho Nos vamos a ir Contra Es que yo creo que tengo que volver Bueno vamos a ir Y volvamos a la comisaría Meto Meto Los datos En el ordenador Hay un pequeño lío Ahí arriba ¿Verdad? ¿Te llevabas bien Con Aysanduller? A la mayoría De los empleados Los veo entrar Día y noche Pero el pequeño Marcus Quiero decir El doctor Aysanduller Apenas salía De su laboratorio ¿Tenía miedo De alguien? Creo que tenía Que ver Con el aire De fuera Y los gérmenes Una vez le oí Quejarse de eso Muy agudo ¿Cuál era su trabajo? Ingeniero jefe De test gravitatorios El laboratorio Hace pruebas Para ver Cómo se comportaría Un replicante En diferentes campos Gravitatorios Y cosas por el estilo Alguno de los otros ingenieros Podría decirle más Vale ¿Y qué otra ingeniera? ¿Cómo se llega Hasta el gran jefe? No puede A menos que él Quiera verle a usted Muy bien ¿Y cómo hago Para que él quiera verme? Bueno Podría llamar A su asistente personal ¿Quién es? No lo sé En este momento Vale Ya entiendo Quizás tenga que hacerte Más preguntas Más tarde Sí señor Vale Por aquí No podemos Explorar Aquí tampoco A un pedulete Que subamos Pero bueno Voy a subir Aquí hay Hay un visado Aquí Hay un visado Aquí Aquí había un visado Antes Bueno Y aquí Ya hemos visto Todo ¿No? Venga Venga No era un visado Que le Le daba Al personaje Se abre el menú Bueno Pues aquí no hay nada Vamos Vamos a ir A Al centro Al centro Al centro de policía metemos la información a ver si hay algo más laboratorio laboratorio en el laboratorio tenemos cosillas no tenemos nada ordenador principal y práctica de tiro cargamos 111 base de datos personal comentar sigue desayunando descargando pistas base de datos ordenador principal transferencia completa de pistas base de datos vale a ver que tenemos a ver si tengo collar de perro el collar del perro lleva un nombre ricky quizás ricky quizás amigo de id información de la mayoría de los empleados los veo entrar día y noche pero el pequeño marcus quiero decir el doctor aysanduller apenas salía de su laboratorio creo que tenía que ver con el aire de fuera y los gérmenes una vez le oí quejarse de eso vale aquí no hay más nada aquí no hay más nada lucy bueno pues venga porque tengo alguna foto nueva no 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 me han dado más nada no vale ¿será que tengo que volver a mi apartamento? antes han dicho algo a lo mejor me tengo que echar a dormir ordenador brincalabozos hablo con él planta baja pero vamos a hablar con el comisario a ver si usted sabe algo o alguna información le decimos hemos salvado un tío pero al final se ha muerto quizás lo hemos matado nosotros se ha ido también se ha ido a desayunar normal por eso todo el mundo aquí en España todos quieren ser funcionarios porque les encanta desayunar es la comida más importante del día y desayunan continuamente ¿dónde estáis desayunando? hay otros que dicen que se van a fumar planta superior son como hobby son como hobby hostia eso estaría guay los funcionarios son como los hobby creo que mi padre es un hobby creo que mi creo que mi padre es un hobby con la cancioncita del corte inglés vale pues nos vamos a nuestro apartamento porque no se ha desbloqueado nada vamos a nuestro apartamento a dormir la mona grabo y ya lo dejamos para otra sesión porque bueno hemos avanzado un poquito creo que mi padre es un hobby si lo es si lo es es un hobby está todo el día desayunando funcionario es funcionario es no que mal que mal muy mal canto muy mal creo que desayunando desayunando es verdad puedo bajar abajo voy a hacer una cosa grabo y bajo la calle un segundillo hola perrete venga va a darle a comer aquí tienes preciosa es hora de cenar bueno chica venga vamos me acuesto acuéstete ya acuéstete ya retraso de un tipo privado de sueño ya está ah vale si tenía que acostarme ah no no he tenido un sueño ni nada vamos el 111 comenta mira primero la calle no hay nada vamos a mirar a la calle su número de planta por favor planta baja estamos a grabar aquí 6 pero no tiene mucho sentido esto pero yo lo voy a hacer playstation esta es la estación bueno pues llegó la estación poli station pero poli station pero no no sabía yo que podría llegar que ahí no se ve bien ahí no se ve es lo de la policía y esto que es por aquí hay algo puedo subir claro no me han dicho que baje a la calle pero nada así que bueno pues nada su número de planta por favor apartamentos 88 veces bueno pues lo vamos lo voy a dejar aquí vale que voy a pagar el partidoide y ya mañana nos vemos mira si un mensaje un mensaje donde mira si hay algún mensaje un mensaje de aquí es verdad es verdad que tenía un contestador este también aquí no no hay mensajes estoy muy solicitado y esto que es vale pues venga una tontería no hay nada no hay nada nada espérate coño quería bueno pues lo dejamos aquí vale porque ya mismo va a empezar el partidoide a mi me interesa a otros no así que bueno pues mañana nos vemos otra vez en el reto Amstrad con más West Bank y más cositas de Amstrad y de videojuego y de Dying Light 2 y cosas así y de